Hola a todos, estamos muy felices de estar aquí en esta edición especial de Dallas Bachata festival. Soy Pablo Vilches y tengo este marido de danza, solo por esta vez, de España es Melarivinde y juntos te enseñaremos Bachata Tango, esto es una nueva fusión, pero al mismo tiempo una nueva fusión, porque siempre está en un proceso de evolución constante, es la mezcla entre Bachata y Tango. sensualidad y pasión, sensualidad y pasión. Entonces, comencemos con el primer paso básico que hicimos hace 20 años, en 1999. La parte superior del cuerpo es el movimiento Machata y la parte superior del cuerpo es el Tango Hap. Lo harás básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, untap, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, untap, 5, 6, 7, stop. Y 1, 2, 3, untap, 5, 6, 7, untap, 5, 6, 7, untap, 5, 6, 7, untap, 1, 2, 3, untap, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, untap, 6, 8, untap, 6, 8, untap, 6, 8, untap, 6, 8, untap. De acuerdo. El upper parten de la pieza necesitan la presión de la hombre con la mano derecha y con la mujer. Y con la mujer, por ejemplo, por ejemplo, nube, ¿no? Entonces, con un poco dansemos con estas primeras básicas. que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Desde este momento comenzaremos a usar algunos tangos, pequeños movimientos y ponerlo dentro de los pasos básicos básicos y patas, por ejemplo, ochos, ganchos y voleas. ¿Cómo son los ochos? Ok, los ochos de la chica. Voy a abrir mi pierna derecha y voy a empezar a hacer el ocho. Estiro la pierna izquierda, cambio peso y por el suelo, que tengo que escuchar el ruido, junto a mis pies, ¿vale? El tobillo es bien juntito. Y hacia el otro lado, ya estoy, y ya estoy, y ya estoy. Y la cadera va en relación con los hombros, ¿sí? Va seco. Y medio hirla estoy. Y el hir. Como puedes ver, Melanie, primero de lo que está empezando a hacer el paso con la otra pierna, estrella la pierna, después de eso, cambió la pierna, y estrella la pierna derecha, y después de eso, se juntó, se movió las piernas, y nuevamente, el proceso comienza con el estrella de la pierna, y luego, y cambió la pierna, y eso es, se llamó ochos. Entonces, tienes ochos, front, front ochos, y back ochos, ochos para atrás. Bien, y vamos a usar este movimiento dentro de la bachata para crear nuestro paso de bachatango. We will use this movement for creating our first bachatango movement, connecting the basic one, and ochos. We will see one, two, and one, and two, and three, and four. So, from this moment, we turn the lady with the left hand, one and a half, and since now, you have a beautiful comeback, and we will go, So, the counting will be, one, two, three, and four, five, six, seven, and eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, One, two, three, four, five, six, seven, and eight. ¿Lo tenemos? Vamos a vernos desde el otro perspectiva, ahí en español. Hacemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 8. 1, 2, 3, Cambres, 5, 6, 7, y 8. ¿Ok? No es cualquier cambre. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, chicas, termino mi giro, dejo el peso en la pierna derecha para sacar la pierna izquierda bien estiradita desde la ingle hasta el dedo gordo del pie, y bajo relajando la espalda y relajando el brazo. Y subo en seco. Cuando traes la señora a ti, con la mano izquierda en su cuello. Ella está abajo, y cuando traes la señora a ti, traes la señora primero, y con la mano izquierda, se vuelve un poco. Para empezar, con la mano izquierda, con la mano izquierda, y la mano izquierda de la mano izquierda. ¿Ok? ¿Empezamos ya? Otra vez al siguiente movimiento, porque en esta clase queremos enseñarte varios movimientos, desde lo más básico, a algo un poquito más avanzado. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar con el detalle, me gustaría, Marami, si puedes mostrarle, en este giro, la mujer, cómo hace esa alegancia de giro en los brazos, para poner al hombre, mientras yo pongo la música. Vale. Ok, chicas. Piso, ¿vale? Voy a girar con los pies juntitos, tobillos bien juntitos, me estiro hacia arriba, y coloco este bracito en ángulo de 90. ¿Ok? Y a mi pareja, hasta hacer el giro entero, hacia allí. ¿Ok? Entonces, voy a pisar, ángulo recto, la mano la pongo en el hombro contrario, para no molestar, hasta que la relajo, para hacer el cambre. ¿Sí? Lo más importante es tener los pies juntitos, que es lo que hace que se me vea bonita, la espalda hacia arriba, para poder girar, y aquí, relajo, relajo toda la espalda, recuerda, relajo mi brazo, y subo, con la ayuda del chico, es más fácil hacer el cambre. ¿Ok? Vamos. Todos aquí, más y dos, uno, y otra, 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 Y ahora, boleas. ¿Cómo son las boleas? Abrimos los pies, y la mujer va a hacer como si hiciera un 8 hacia atrás, pero ahí frenas a tu chica y vuelves en cero. El movimiento se va a ver de esta manera, es muy bonito, es como un látigo en el tango. So, let's do it again, so we open, we touch a little bit if you want, you can have your partner with your right leg, and turn more, and then, you twist the hips of your leg, it's very, very important that you lead this 8 for the back, but you stop this 8 and bring the lead going up, and then going down, okay? This leading technique is super, super important, okay? So, we will use that in this other step. We start in basic, and then what you do, what you do, one, two, three, and four, okay? From here, in four, we open, and the lady will open and back, open and back. La mujer va a hacer, abre, va a ir por atrás, abre, y volvemos al punto inicial. Repetimos esto otra vez, abre, atrás, adelante, giro, esta mano va a estar arriba y este movimiento se llama different tower, porque los dos bajamos, y subimos, bien? Lo hacemos una vez más, antes, uno, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este es el movimiento número 2, Eiffel wound. Let's continue for the last moment. Okay. For that you need ganchos. Abrimos, y aquí la mujer hace un gancho por fuera. ¿Cómo se hace eso? Vale, tengo todo mi peso en la pierna derecha. La izquierda la tengo estirada y voy a cruzar mi rodilla con rodilla mientras esté en el movimiento. Y ya está. Además, ella siente que el hombre la eleva, contra atrás, eleva su cuerpo de abajo, arriba, de abajo, arriba. Y si tú quieres ayudarla más, tócala con tu pierna derecha. Es decir, no es exactamente la forma de hacer en tango. Es muy similar, pero tenemos una licencia para ayuda, para una ayuda extra a tu partner, usando tus brazos. En tango, nunca usas las brazos para lead. Pero en marcha tango es posible. Así que haces. 1, 2, 3, 4. Así que, desde aquí, vamos hacia el otro lado. Así que, 5, 6. Mira, el hombre va para el exterior. 7 y otra vez. 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora, 4 pequeños ochos. 5, 6, 7, 8. Así que, turn the lady. 1, 2, 3, 4. We do a molino, ¿co es un molino? ¿Verdad? Primero sube mi brazo derecho, luego sube mi izquierdo como si fuesen aspas de molino. como don quijote porque te estamos enseñando desde españa como don quijote de la mancha so from here we do BOOM and you take the left hand of the lady hace que se acaricie suavemente importante caballeros no pases tu mano por el cuerpo de ella porque eso no es elegante tango es pasión bachata sensualidad pasión es elegancia con dos deditos tú haces que ella se acarique y vamos a preparar mano derecha en la cintura mano izquierda en la mano izquierda flexionamos un poquito como dice Melanique es un profesional clásico lanzan y viene de tango y viene de la cintura clásica lanzan y ambos amamos bachata por eso es lo que se acarique así que hacemos hacia abajo así que trae la mano hacia arriba y vas hacia el otro lado por la vuelta en el final vamos a conectar todos los movimientos para este maravilloso estipo así que empezaremos de aquí hacemos 1 twist open and gancho 5 6 7 and gancho slow 8 slow 8 fast 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 turn molino boom eat caricia down up down turn and basic eat 1 2 3 4 5 2 3 8 1 2 3 4 patrón número 1 boom 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 turn turn cambré and up ok patrón 1 the last one is the number 3 so now we will mix with music and the number 2 era el numero 2 la volea la empezamos abrimos pum tac pum pa pa pum pa pa paris paris imagina cuando tu puedas volver a europa a viajar so imagine that, that's gonna be really really so you will see and we will be super happy to dance with you here in spain in madrid and of course all the rest of europe so i think we have the three moments algunas cositas que te gustaría compartir con ellos en los primeros en los pinos de pie o de brazos ah... la ultima parte en las paren prender y bien ativo vale cuando hago el plie eh chicas yo tengo que tener mi peso totalmente en la derecha para en cuanto estiro de cuadritos hacia arriba es cuando mi pierna sube y cae de la izquierda y luego de la derecha la altura de la pierna da igual se puede hacer igual de bonito más bajito cada una vamos a ver porque quizás no puedes hacer una gran imagínate que estamos en una social entonces vamos a hacer una pequeña la cosa que es es hermosa porque es la conexión entre el hombre y la mujer me siento que ella está y ella se siente que me trajo con ella de una buena manera así que la cosa importante es ir a la izquierda no ir a la derecha así que vamos a hacer algo bonito y fácil ok porque el bachatango es para la social dance pero también es perfecto para tus fotos o para el Instagram y todo eso ok, la última cosa para esta lección es una fotografía una buena fotografía para ti por ejemplo, el típico cuando haces un básico y haces eso significa que te vas abajo con el dedo de la izquierda con el dedo de la izquierda con el dedo de la mujer ok por ejemplo, si estás haciendo un básico y la música te da este momento y haces tom y regresa tom 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 y número uno boom 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 turn cambré down and up número dos con bolea boom 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 and the last one boom with gancha boom boom y slow slow fast 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 and turn boom 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 down vamos a probar eso con la música porque agachas la mirada cuando te hago de amor porque ya no me consientes como ayer dime por qué ya no te pones celosa si bailo con no la mancha te aguantando de verde no crees que lo intento lo dice la gente estás tan diferente lo dice la gente está robando aceite lo dice la gente que baila la gente lo dice la gente que baila la gente sentimiento necesito una mano que se entregue por entero que me ayude a olvidar ayer y y y y y Gracias por ver el video.